7 de marzo en la ciudad de Agua Prieta, llegó gente de donde quiera. Llegaron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fim III del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El morado Rafael Romero. Cuando paseaba Gansoro, se miraba tan bonito que empezaron a acostarle. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Quienes vivientes y pesos le soñaron a las de Cumpas el domingo en la mañana. Por las palas de las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa coca cabana. Coca, belleza, música, casi la canté yo toda. Y entonces, y no me destruyeron esa música. Vamos a ver, mis buenos amigos, miren qué bonito. Esto es un balance, lo que viene que es costando en esta oportunidad a Rigoberto Gómez. Vamos a ver, mis buenos amigos, acá en este momento. En su mano derecha, su puente, tenemos una preciosa montura, pues acá en esta oportunidad. El nombre sabe. El nombre, la que hará maestrador de caballo de la escuela. El nombre, pues acá con nosotros en esta oportunidad. Eso es, señores y señores. Se toca a sus compañeros y el público. Reganemos un aplauso fuerte, señoras y señores. Fíjense, el deporte, el quino, el deporte ecuestre, es lindo, es precioso. El caballo le ayuda al hombre al deporte, así como también a la invitación. Y baila pronto, ¿no? Hay veces hasta para conseguir novia. La mujer más fe del hombre. No es que pueda bailar. Su humildad. Cuando yo me fui subida, me dan cuenta, miren, y a las mujeres, como hay que andarnos rogando, nosotros, los hombres. Ya vamos a ver qué bueno, ya vamos a ver qué bueno. O sea, sí, está cumpliendo años, chupito García, miren qué barba, ¿no? ¿Quién? O sea, sí, ya. Y de parte de florecita de García, es de la... Saludos. Bueno, así que no se olviden, mis buenos amigos. Saludos, saludos, saludos a Elmer Park, que está bien, que nos comunicamos, nos permite, en los que en las redes. Y aquí nos veremos en esta bonita tarde. Bueno, vamos a ver, mis buenos amigos. Bueno, vamos a ver, mis buenos amigos. Bueno, vamos a ver, mis buenos amigos. Muy pocos, porque saben, escuchar este tipo de nota clásica, de rienda larga. Usted puede apreciar ahí, que el vaquero, no necesita estar arriba en gracia. Pero no, se brinda ese aplauso fuerte en esta bonita tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!